Hola, bienvenidos a este canal. Aquí encontrarás información sobre constelaciones familiares y filosofía. Hoy desarrollaremos la distinción entre conciencia personal y conciencia familiar, comprendiendo que en la conciencia personal podemos distinguir una fase que es consciente y otra que es inconsciente y reconociendo que la frontera que existe entre ambos es difícil de delimitar, y la conciencia familiar, que es completamente inconsciente y a su vez se relaciona en forma múltiple con el inconsciente personal. Pero los desarrollos de este video se focalizan en la conciencia personal. Para esto nos serviremos de la lengua materna de quien desarrolló las constelaciones familiares. Estamos hablando del idioma alemán. En esta lengua el término conciencia tiene dos excepciones principales. Mebuchstein, que refiere al ser y estar consciente, en otras palabras, es la cualidad de tener conocimiento de algo, sea exterior o interior al yo. Así podemos distinguir tres atributos, uno nociológico y espistemológico, el cual implica la capacidad del sujeto de ser capaz de lograr conocimiento, es decir, que puede diferenciarse y relacionarse con el afuera, los objetos. Otro atributo puede definirse como psicológico, que es la conciencia de sí mismo, la auto-percepción del yo, también llamada autoconciencia o apercepción. Por último, existe la dimensión metafísica que refiere a una realidad previa e independiente de los dos anteriores. La segunda acepción se denomina Gevisen, que podemos traducir como conciencia sentida, la cual se expresa a través de sentimientos básicos como lo son el bienestar y el malestar. Es independiente de cualquier contenido específico, ya que más bien se puede definir como una cualidad psíquica. Es por eso que Hellinger no la define como una conciencia moral, ya que esto limita sus posibilidades. Esta característica de la conciencia la describe como un órgano de equilibrio, que nos ayuda a encontrar nuestro lugar ajustando nuestro comportamiento, estando al servicio de la supervivencia garantizando la pertenencia. De esta manera podemos reconocer cómo ambos atributos de la conciencia se combinan y entrelazan, dando lugar a un sinnúmero de creaciones. De este modo podemos observar cómo las múltiples culturas en diferentes contextos gestionaron diversos contenidos y formatos relacionales para poder desarrollarse en la vida a lo largo de la historia. Pero más allá de las variadas formas que cada cultura encontró y creó en su despliegue, todas comparten un aspecto común que es generar una fidelidad hacia el propio grupo de manera contundente. Este fenómeno que Hellinger estudió en detalle, entendiendo que al reconocer la naturaleza del mismo, es posible comprender una dimensión sustancial de cómo es que nos desenvolvemos intersubjetivamente. Alco que Hellinger destaca es que la conciencia sentida es previa a la cognitiva en el desarrollo vital, tanto en la evolución de la especie como en el desarrollo de la psiquis humana a lo largo de su existencia particular. Esta conciencia sentida contiene tres necesidades básicas que buscan equilibrarse constantemente. Por un lado la vinculación que garantiza la pertenencia, por otro lado el equilibrio entre el dar y el tomar, y finalmente el orden que representan las normas y las reglas. La vinculación se sustenta por un lado en la ancestralidad relacional y por otro en el desarrollo de la psiquis. Si tenemos en cuenta que el Homo sapiens sobrevivió durante casi toda su existencia a pequeños grupos nómadas, en ese contexto la importancia de la pertenencia al grupo resulta sustancial. De hecho en los últimos 350.000 años de su existencia, apenas en los últimos 10.000 desarrolló el sedentarismo a través de la agricultura y la ganadería, lo cual representa el 0,03% de su historia. En muchas culturas antiguas pueden observarse diversas resonancias de estos aspectos arcaicos del comportamiento humano. Una de las más representativas es aquella que declaraba que ante la infracción de ciertas normas se exponía a los culpables a dos castigos bien definidos, la pena de muerte y el destierro. La historia que relata Platón sobre los juicios a Sócrates es un buen ejemplo, ya que ante la posibilidad de escapar, igualmente él eligió la muerte bebiendo la cicuta, argumentando que dejar de ser ateniense era peor que morir. En el desarrollo de la psiquis la vinculación ejerce una gran presión, en especial en la infancia, ya que a partir de esta necesidad, el amor como sentimiento primario hacia el grupo es fundamento de la individualidad. Por otro lado, en el equilibrio entre el dar y el tomar, la ley de compensación resulta fundamental, ya que en todas las relaciones que establecemos existe una dinámica entre lo que damos y tomamos que busca compensarse constantemente. Ahora bien, esta compensación puede estar por un lado del servicio del crecimiento o del deterioro de esas relaciones, ya que en su extremo la compensación negativa puede generar mucho daño. La conciencia de quien recibe daño tiende a equilibrar el mismo movimiento hacia el perpetrador. Su figura más conocida es la venganza, y a escala colectiva puede ser una de las bases sobre las cuales se busca destruir aquello que generó daño. La tercera necesidad que anunciamos son las reglas. Esta se manifiesta como bienestar y satisfacción al cumplir con las normas establecidas por el grupo y como culpa, como infracción y medio frente al castigo. Cada grupo posee normas diferentes. De esta manera, volvemos a la gran variedad de la que hablamos al comienzo. Con lo dicho hasta aquí, podemos afirmar que la conciencia, a través de su sensibilidad, posibilita establecer una vinculación con el grupo de origen, generando un equilibrio entre lo que doy y tomo, y finalmente, gestionando cierto orden que permite la convivencia. Estos tres principios se referencian y fundamentan entre sí. De allí las múltiples estructuras posibles, que a su vez son dinámicas a lo largo del tiempo. Es por eso que cuando dos personas se relacionan, existen diversas variables en juego que están más allá del simple encuentro de dos individuos. Cada uno posee sus propias creencias, tiene una familia de origen y normas y reglas en sus oficios de pertenencia, de manera que estos dos sistemas se encuentran, y si complejizamos a través de más personas, vemos la variedad que esto presenta y el desafío para equilibrar esas diferencias en la interioridad del sujeto y en la exterioridad de la relación. Es por eso que la conciencia sentida no nos dicta ningún tipo de contenido, no es un saber acerca de lo que hay que hacer, sino acerca de un estado y de una sensación. Si te interesa recibir más de esta información, podrás acceder a mis redes sociales en Instagram, Facebook y YouTube, también a mi libro La Multiplicidad de la Conciencia, que se encuentra en formato e-book en todo el mundo, y si te gustó este material, podés suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo en las redes sociales, que colabora con seguir produciendo más contenido de este tipo. Muchas gracias. Gracias.